La 39 edición del concurso internacional de Fidegua de Gandía y Gastronomía tiene un nombre, Casa Granero de Serra. Todo un clásico y que repite este año al adjudicarse el collar de Santa Isabel y el primer premio de este certamen gastronómico. Un concurso que ha contado con más de una treintena de participantes y que ha convertido a la ciudad de Gandía en el centro de la gastronomía a nivel nacional e internacional. El alcalde de la ciudad Arturo Torró junto con el director general de turismo Sebastián Fernández y el diputado provincial de turismo Ernesto San Juan entregaron junto con el presidente de la asociación gastronómica Fidegua de Gandía Ángel Sánchez los principales premios de esta jornada gastronómica. El propio alcalde de Gandía destacó que la ciudad no baja la guardia y que la Fidegua de Gandía es la mejor embajadora de la ciudad por todo el mundo. Tanto la primera autoridad como el resto de las autoridades destacaron que en la comunidad valenciana reside la esencia de la dieta mediterránea y destacaron también que el año pasado más de 15.000 alumnos se formaron en los CDT de la comunidad valenciana. ¡Gracias! ¡Gracias!